ZOMBIE APOCALYPSE bueno estamos en modo super dificil antes antes de seguir tenemos que saludar a la cara llamada Sally xd por cierto gente miren un nuevo outfit que me compre like si le gusta es un copio me compre mi camisa no mi camisa es azul xd pero la mia es celeste no es azul bueno vamos pues donde esta? tu venda tiene razon va pues dale RAPIDO 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 aquí aquí a donde? RAPIDO SUPER HARD MODO tomamos jugar en modo dificil modo super dificil por cierto entel dejen su like y suscribanse ya que este video es especial por haber llegado a los 400 suscriptores y ahorita vamos a empezar por su encargo gente estamos en cerros privados porque no cargaban el objetivo de este video va ser llegar por lo menos a la puerta 50 que va a ser imposible que va a ser imposible gracias a que los sanos se mueren en la puerta número 3 xd si pero con falta estamos en un hotel estamos en un hotel del diablo la llave ahi esta la llave no no la toque segundo intento gente vamos a ver si no nos trolean venga niño trolle venga 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 aqui esta la llave a donde niño trolle? ambas chido pero todavía no te vayas quiero abrir los cajones va ya no voy a tocar nada mejor porque te vas a salir fuerte hey con falta ya podemos ya podemos irnos ah para para abajo mira para abajo va ahi esta casi me muero cuando salga ese pibe cuando salga ese pibe cuando salga ese pibe tienes que verlo para abajo va ay para abajo venga 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 y Bueno, esto va a ser imposible, ni a las 10 vamos a llegar quizás Si, si tu mueres, solo quédate viendo, no quedas pespiando, de todas formas yo me voy a morir ¿Por qué no habrías? En el hotel Nuevo día, buena semana Y con falta Casi agarraba la llave La negro quita la llave, mira Te digo algo Lozano Esperate, 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 esperate Ahí está ya, que me salió un anuncio ¿Qué? ¿Qué pasó? Poseemos, poseemos rápido Rápido y turismo, vale ¿Sabes algo Lozano? ¿Ah? Que yo soy un niño troll ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, no No te veas a caer por las bananas que eso sí te quita toda la vida No, corre, corre, corre Se murió Que no te toque, que no te toque, corre, corre No, mejor no, no corras No, no, no te veo Lo tengo todo abajo controlado Métete en closet Espérate, todavía no Cuando escuches el sonido, métete ¿Me avisas? Ahorita, ahorita, ahorita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Oh my God ¿Sabes qué? Este va a ser un momento divertido No va a ser este... ¿Cómo se llama? Momentos divertidos ¿Momentos divertidos? En dos Momentos divertidos en dos con el tron, en el parte uno ¿Y qué sé? No, no, voy a ser el parte dos F Bueno, si apoyan bastante el video, gente, sí, voy a ser parte dos Y van saliendo 100 likes Sí, aquí Para abajo No, es que hice, a ver que hice No puedo, ahí está ya No me podía mover, le di click derecho por accidente Me viene un niño troll ¿Por dónde? Va, aquí está, este es mi armario, negro Va Tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Salí, salí, salí! ¿Qué es lo que hice? Le clické al mouse como 20 veces para salir Yo la tuve que dar a salir como 20 veces Porque no me agarraba No me agarraba, no agarraba Es niño troll en la compu Tené cuidado, tené cuidado Que aquí hay puertas falsas también No me agarraba, no me agarraba, no me agarraba Uy, casi piso una blanca ¿A dónde está? No veo nada No sé Y esa luz, ¿qué es? Se apagó No sé, vamos por allá No sé No sé, no veo nada ¿A dónde está? Ok, regresemos Regresemos uno Regresemos, regresemos un poco Ok, el resumen de todo esto está todo mal Me salió una araña y se puso en blanco Tienes que ver para... Va, cuando te salga una araña o pues no escuche un... Ajá Como sonido de araña Te tenés que voltear e intentar mirarlo a todas partes Tienes que voltearte y mirar a todas partes Ah, va Porque si no se va y te va a matar Es que no veo nada Y si tú Y si no tenés un mechajero Vale No, no me lo compré Me dejé que tú te lo ibas a comprar Aquí ves ¿Voy? Ah, claro Hasta pues a un negro trajín Ay, pero voltea a ver a todas partes Y me atacó Ah, por acá era A ver ¿Por dónde? No veo nada Pásale, pásale Ya sé, ya está Ah ¿Dónde chorizo estás? No sé dónde estás Pásale, pásale, pásale Ya morí No, no te creo ¿Qué fue eso? La vi cuando me iba a atacar a una araña Pero gritó Y a ver qué es Tranquilo Cuando la veas Se va a ir Para siempre Una llave No, mentira Va a volver Va a volver Pero luego Vení, vámonos Que ya no aguanto estar ahí Coyas, tu abuela ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me salió una cara llorando Un emoji Aquí hay un mechero ¿A dónde? Hay un mechero acá Pásen por acá Aquí no necesitamos el mechero No sé ¿Cómo encender el mechero? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está mi cuerpo Vas, para acá Bien, ya Alúmbrame Alúmbrame, alúmbrame Alúmbrame Lo contí en eso XB Siente eso Vos cuando no recibís inscriptores Uy, güey Allá hay un Allá hay un niño troll ¿A dónde? Tranquilo, güey Llegaré a la puerta 50 por ti Morite Nunca vas a llegar a la puerta 50 Ni a la 10 Hace un speedrun Hace un speedrun Para el video Speedrun es de cómo De cómo pasarse la puerta 10 Vaya, ahora sí, gente Esa es la última Nelly Una vela ¿A dónde? ¿A dónde está la vela? Ya, ya la agregí Ey, con falta Sí ¿A dónde está la llave? Sí Está la vela Dale, dale vos Tal vez ahora Llegamos a la puerta Ay, ¿por qué andas agarrando todo? Déjame algo No, es que algo me atacó Y me dejó con poquita vida Para abajo Mira, mira para abajo Me asusté Yo pensé que me había matado Otro Otro Un mechete Vení ¿A dónde? Gracias Puedes ser por acá Pistín Pistillo Busca los cojones Busca los cojones ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Eso Busca los cojones Ahí hay uno Saber qué es esto ¿El qué? Con una varilla ¿A dónde estás? Acá ¿A dónde? Ah, son unas gachugas Son para mil puertas Ah, ¿a dónde estás? Pero, pero antes de venir Moni, moni Uy Para el amor Para el amor Dos para el amor Había ¿Qué? Había dos para el amor Aquí está la llave Es la seis Esto es todo No es esa No es esa Es la seis Es allá Estamos durando Bueno, yo no Yo tengo un poquito Ya Busca tu clóset Todavía no Va, ¿me avisas? Ahora Ya Es troll face No me saliste ¿Era troll face? Era troll face ¿Qué es eso? Eh, ¿te acuerdas de la cara? Esto troll De... Troll es Niño troll Algo aquí Vamos, vamos Vamos a la puerta nueve Es la cara Es la cara Que pusiste Es la miniatura Del... XD De... De... Mama Pastrol De un hombre Pío Sí Ah Al menos llegué A la puerta 10 Gente ¿Te moriste? Entré y me morí Sí, llegué A la puerta 10 Entré y me morí Los back rooms Esperate Mira, 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 amigo Mira, tú nunca has visto esto ¿Y el qué? ¿Qué es eso? Jugar Corre, hijo, corre Corre, hijo, corre Corra, papito, corra No se trabe Corre, papito, corra Sobreviví No viene todavía atrás de vos Yo voy bien lejos Sobreviviste Por qué puerta va allá El troner llegó hasta la puerta 61 y lo mató un pibe Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el video Denle like y suscríbanse porque este video ha costado un montón El troner llegó hasta la puerta 60 de doors Pero un nivel imposible Modo imposible Y hasta aquí lo vamos a dejar Chao Despedida el troner Chao Chao Sonido de trpf CHA3 Sonido Sonido de tr sigu El troner Sonido de trán Sonido de trá seconds